El de Juan Carlos Monedero. Bueno, os digo más cosas. Ya lo sabéis también, pero os lo recuerdo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de doctorado en Alemania. Dirige el Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Sociedad Civil Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Fue ponente central en la ONU en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Es escritor, autor de numerosos trabajos académicos que colabora en prensa, en tertulias políticas, en radio, en televisión. Él nos dará algunas de las claves que necesitamos conocer para propiciar el debate social, que creo que estamos todos convencidos que lo necesitamos. Y juntos, reprevisar el modelo de sociedad que queremos. Gracias. La verdad es que cuando saqué la cabeza, digo, cuando saqué la cabeza aquí el espiante y me dijo, profe, una rueda de mi coche vale más que tu voto. Yo lo que pensé, este no va a aprobar hasta el 2015. No, escribí ese voto para... Pero lo que pensé fue, este no aprueba en la ley. Porque para algo era el profe. Algo que podía hacer de venganza. A veces en la cara y no les veo. Y aquí estoy demasiado alto. Ah, tiene cara que bajo. Bueno, y Juan me está diciendo... Deja de moverte. No me estás mareando y no hemos empezado. Bueno, muchísimas gracias. Créanme que para mí es un honor estar aquí con ustedes celebrando un año de... Un año de ese trabajar de más que es participar. Me resulta muy, muy difícil hablar después del recital de canciones hermosas, ¿no? Del recital de poesía de Jesús, ¿no? O también del esfuerzo de gente que nos ha contado cosas desde su propio trabajo, ¿no? Y que venga un paracaidista a contar cosas. Créanme que no es sencillo. Eso lo digo sinceramente. Y ando yo pensando que tengo que no les voy a contar. Escuchando, pensaba una frase de Churchill, Churchill, el líder este inglés. Un día llega al Parlamento un muchacho joven, conservador. Tengo muchas ganas y Churchill le enseña al Parlamento. O sea, allí aquí se sienta el speaker, aquí el presidente de la Cámara, aquí está el jefe de la bancada parlamentaria. Allí se sientan los laboristas. Aquí nos sentamos nosotros. Este es el procedimiento. Y cuando termina la sesión, el chavalito quería demostrarle a Churchill que había aprendido muy bien. Y dice, bien, aquí está este, aquí está otro. Allí se sientan los enemigos. Aquí nos sentamos nosotros. Y le dice Churchill, no, no sé qué lo que joven. Allí se sientan los adversarios, los enemigos. Se sientan aquí con nosotros. Saben ustedes que la política siempre el enemigo es el que está al lado, ¿no? Una de las razones del Frente Cívico es romper con esa maldición, ¿no? De la política donde, como todos ustedes saben, en esa Biblia marxista que es la vida hebraia, el enemigo principal del Frente Judaico de Liberación es el Frente de Liberación Judaica. Y el único punto de encuentro que tienen entre ellos, que se odian, es contra el Frente de Liberación por una judea emancipada. Vengo de Madrid, que hace un mes iba a ser la capital olímpica del mundo. Y hoy es la capital olímpica de la mierda. Quizá porque está como alcaldesa Ana Paragotella. Uno se pregunta cómo es posible, ¿no? Pero es real, ahí está. Son las cosas que a veces uno no termina de entender, ¿no? Cómo es posible que esta señora sea alcaldesa de una ciudad como Madrid. Y que forma parte también de toda esta incertidumbre, de toda esta perplejidad que tenemos y que necesitamos explicarlo. Y creo que siempre recuerdo lo que contaba Jesús Ibañez, ¿no? Del sapo que odiaba al cien pies por su andar virtuoso por la selva. Y porque él iba siempre arrastrando el trasero y llenándose de tierra y de ramas. Y el cien pies, en cambio, se movía todo garboso por la jungla. Y un día, para hacer la vida imposible, le dijo, oye, tú cien pies, cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el cien pies, que no era intelectual y tampoco se había apuntado al frente cívico, pues se quedó parado. Y bastó no entender el problema para quedarse clavado. Fíjese que una de las tareas que yo estoy poniendo en marcha, y por eso he escrito este libro, y por eso la reflexión que traigo va siempre encaminada a la misma dirección, creo que tenemos que salir de la perplejidad. Y tenemos muchas herramientas. Miren, antes de ayer, David Fernández de las CUP dijo a un gáster que era un gáster, ¿no? Y se lo dijo en sede parlamentaria, y se ha montado un escándalo, ¿no? El diario El País, de una manera avergonzante, escribe un titular insultante diciendo que qué gente se está colando en nuestros parlamentos, que insulta a la rato y que no tienen las formas parlamentarias. Un ataque furibundo, ¿no? Contra David Fernández por haber plantido una zapatilla que ni siquiera parecía muy sudada, ¿no? Pero un ataque en toda regla. En cambio, ¿cómo no recordar? Hace un año escaso, cuando una diputada del Partido Popular le dijo a seis millones de parados que se jodan. Y la respuesta fue, del diario El País y de toda esa gente, el argumento fue no es para tanto, ha sido un desliz, no saquemos las cosas de Kirchho. Y de alguna manera, fíjense, detrás de esto lo que tenemos es la constante doble vara de medir, de los que quieren, con las palabras, convencerlos de que tenemos que incluso pensar de manera diferente. Y por eso, fíjense, ustedes, me parece muy pertinente que ustedes, en el nombre de este encuentro, hayan utilizado una palabra que en ciencia política es muy complicadita, es una palabra que implica mucha reflexión, que es la palabra contrapoder. Miren, nosotros en la ciencia política, cuando queremos analizar los lugares del poder, vemos que hay cinco espacios. Hay un espacio que es el poder, ¿no? Que es la capacidad que tiene alguien para convencerlos de que hagamos o de que no hagamos algo contra nuestros intereses y nuestra voluntad. Es el poder de siempre, ¿no? Claro, el planteamiento es, frente a ese poder, que nos digan, asúmelo, quédate ahí, ¿no? Es el lugar del conservadurismo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque frente a ese poder, se puede establecer un poder alternativo que tampoco es emancipatorio, que puede ser, frente al conservadurismo, la reacción. Y hoy lo estamos viendo. Frente al fracaso del conservadurismo tradicional, está surgiendo un poder reaccionario de extrema derecha que no cambia las cosas, que sigue estando en un mismo eje de poder, porque lo que hace es distraernos y ofrecernos, en vez del conservadurismo tradicional, una reacción de extrema derecha que intenta señalar a unos culpables, a inmigrantes, en la política, a los sindicatos, pero que, fíjense, nos dejan allá arriba, en ese mismo espacio, ¿no?, de poder. Y me da igual que sea un poder conservador o un poder reaccionario, porque el problema sigue existiendo. Pero después hay un eje, que es un eje que apunta a la emancipación. Frente a ese poder conservador y ese poder reaccionario, existe un poder, fíjense ustedes, que es el que llamamos contrapoder, ¿no? El contrapoder es lo que hemos tradicionalmente identificado con la revolución. El contrapoder es hacer fuerza para frenar a los poderes de arriba. Es lo que tradicionalmente hemos visto durante todo el siglo XX, que ha concitado buena parte del apoyo de la izquierda. Es decir, establecer un poder, ya digo, que tenga la capacidad suficiente como para frenar a los conservadores y a los reaccionarios. Pero les invito a que piensen que hay un cuarto espacio en ese eje emancipatorio, que tiene, yo creo, que ver mucho más con el frente cívico que el eje del contrapoder. Porque el eje del contrapoder o el punto del contrapoder es muy típico de los partidos políticos. Es una vanguardia que establece unas directrices que tienen que cumplirse obligatoriamente. Es el partido jerárquico que no admite muchas discusiones. Es un partido muy ejecutivo, ¿no? Que marcan las directrices, hay que seguirlas sin mucha discusión porque tú tienes los ojos, pero el partido tiene mil. Hay un espacio que tiene más que ver con el frente cívico, que no es ni el poder conservador, ni el poder reaccionario, ni el contrapoder, sino que es el antipoder. El antipoder es establecer la fuerza claramente en el diagnóstico de quien te quiere robar tu libertad y utilizar su propia fuerza para desnudarlo y vencerlo. No es inventar otra fuerza para frenarlo, sino negar la fuerza utilizando simplemente el impulso de la fuerza. Les pongo un ejemplo. El movimiento de los sin tierra de Brasil es un movimiento que lo que hace es ocupaciones de tierras. En un país como Brasil, el país más desigual del planeta, con enormes latifundios improductivos, tenemos, bueno, pues el movimiento de los sin tierra responsable de la victoria de Lula y después de Dilma Rousseff y que ahora andan enfadados, ¿no? Porque entienden que no se les está dando lo que ellos exigían o no les están, de alguna manera, cumpliendo las expectativas, pero no han ido a votar a la derecha, sino que siguen ahí, pero presionando. Bueno, pues resulta que Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, el tipo responsable de haber roto la columna vertebral a la teología de la liberación. La teología de la liberación que eran los curas herederos del concilio Vaticano II, los curas comprometidos con los pobres, los curas que entendían un mensaje cristiano más que un mensaje divino, que estaban trabajando en las comunidades. Bueno, pues Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, resulta que entendió que tenía que romperle la columna vertebral a la teología de la liberación y utilizó para ello a los legionarios de Cristo y al Opus Dei, dos organizaciones políticas no solamente muy, muy conservadoras, sino también profundamente signadas por comportamientos muy poco, muy poco cristianos, ¿no? Yo siempre digo que estudié en un colegio de curas y no sé qué me daba más miedo, si los curas que nos pegaban con los curas cariñosos. Bueno, en cualquier caso, tanto los miembros del Opus Dei como los miembros de los legionarios de Cristo, fíjense que Ratzinger, cuando era Benedicto XVI, tuvo que retirarlo de circulación, porque es que ya había videos donde el tipo ejercía pederastia con niños, varias mujeres, era un disparate de señor y ese era uno de los pilares sobre los cuales se había asentado, te digo, Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, para cargarse a la teología de la liberación. Por cierto, Ana Botella es de los legionarios de Cristo. Bueno, pues resulta que están los movimientos de los sin tierra, ocupadores de tierras, y de repente Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, dice que va a ir a dar una misa a Brasil y va a querer dar una misa allí, donde ellos están, en Porto Alegre. Y de repente tienen un problema. Y están las cuatro situaciones de poder, que dicen, ¿qué hagan? ¿qué hacemos? Nos convertimos en sumisos, es decir, somos conservadores y decimos que la gente vaya, porque las bases del MSC son católicas, que vayan a ver a Juan Pablo II, ya saben ustedes, la gloria. ¿Qué hacemos? Hacemos un elemento alternativo, invitamos a un evangelista, hacemos una misa paralela, pero también sigue habiendo un elemento ahí de poder. Nos ponemos en la puerta, somos revolucionarios y al que quiera pasar le rompemos las rodillas. Al final, ellos optaron por el antipoder. El antipoder era bien. Vamos a utilizar la misma fuerza que tiene el Papa para ver si está con nosotros o no. Vamos a, al lado de donde va a dar la misa, en el Estadio Gigantino, hay una ocupación del MST. Vamos a invitar al Papa a que venga a santificar esta ocupación de tierra dando una misa aquí. Si no viene, va a quedar claro a los ojos de nuestra militancia, va a quedar claro que no nos apoya y que por tanto la gente tiene que revisar su filiación con un señor que no le apoya en sus peleas donde le va la vida de él, de los suyos, de su familia. Y si viene, miel sobre hojuelas. Si viene, excelente, porque el Papa nos estará apoyando en nuestra pelea. Fíjese que, por tanto, el Frente Cívico está operando en elementos no tanto de contrapoder sino en elementos de antipoder. Elementos de no utilizar la fuerza sino de desvelar los elementos autoritarios, los elementos que tienen de violencia las estructuras actuales. Y por tanto, fíjese ustedes, en vez de responder con las herramientas tradicionales, nos inventamos cosas nuevas que son difíciles porque al final desenmascaran lo que está ahí ocurriendo. Es decir, fíjese, en las peleas de las mujeres tú puedes decir, no, me hago sumisa y por tanto asumo el conservadurismo. O imagínese una situación donde las mujeres utilizaran los mismos comportamientos de los hombres. Bueno, ¿de qué serviría? Vale, ustedes mandarían, pero los hombres pasarían a ser también los que sufrirían malos tratos o todo tipo de vejaciones. Contrapoder, Telma y Luis. O contra violación, ejecución, ¿no? Que de repente se utilizara la fuerza para ejecutar a los hombres o utilizar a los hijos contra los maridos. ¿Cuál sería el antipoder? De repente utilizar esos elementos que las mujeres tienen por encima de nosotros, del diálogo, de la discusión, de la paciencia, de incluso el cariño, para demostrar que nuestra fuerza bruta, nuestra violencia, nuestro sometimiento a la mujer queda absolutamente expuesto. Y de repente no puede seguir ejerciéndose. Fíjese que el antipoder es más complicado. El antipoder requiere más tiempo. El antipoder es más gandiano y menos lenimista. Requiere, ya digo, más consciencia y también pensar que vas lejos y, por tanto, que vas a ir despacio. Por tanto, ¿qué es ustedes cuando piensen en tiempos, ¿no? En tiempos del Frente Cívico. Que de repente nos hemos sabido desprender de las urgencias electorales. Cuando de pronto el Frente Cívico se va a diferenciar de un partido político en que no viene marcado por los ciclos de unas elecciones, ni tampoco por las exigencias que tiene burocráticas unas elecciones. Por tanto, quizá debiéramos hacer un esfuerzo en pensarnos en términos de antipoder y no pensarnos tanto en términos de contrapoder. Y esto tiene mucho que ver con otro de los elementos centrales del Frente Cívico, que es el esfuerzo que hacemos por desaprender, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer por gestionar de manera diferente nuestra realidad para olvidar todo lo que hemos aprendido? Yo siempre he dicho que la sabiduría del 15M era su ignorancia. No sabía que había muchas cosas que eran imposibles y por eso fue y las hizo. El 15M tuvo tanto éxito porque no había interiorizado la imposibilidad de tantas y tantas cosas. El ejemplo clásico, ¿no? Del niño que le pregunta al padre, ¿y ese elefante en el circo por qué está atado con una pequeña cadena y una pequeña estaca? Y es que cuando era pequeño estaba atado a la misma cadena y a la misma estaca. Y cuando era pequeño tiró, no tuvo suerte y volvió a tirar y siguió sin tener fortuna. Y tiró una tercera vez y encima le dieron con los palos. Y ya interiorizó que no se debía tirar. Y por eso siendo mayor que le bastaba hacer un pequeño esfuerzo para arrancar la cadena y el palo, pero había interiorizado que eso no se hace. Hablaba con mi amiga de hace un rato una cosa que contamos en el libro, que es un experimento de Harlow. Un psicólogo medio problemático por las cosas que hacía con los animales, pero que hizo experimentos que dejan mucha huella. Hay una jaula, hay una escalera y encima de la escalera hay un racimo de plátanos y hay una sospechosa manguera. Y sueltan a cinco macacos ahí. Los macacos ven arriba de los plátanos, suben por la escalera y cuando suben por la escalera les cae una lluvia helada, helada de agua. Se quedan ateridos. Vuelven a subir y vuelven a caer otra lluvia helada y terrorizan que hay una relación directa. Sube otro macaco, le agarran los demás y le dan una paliza. No subas por ahí. Sacan uno de los macacos y entran a uno nuevo. El nuevo que entra, ven a escalera los plátanos, sube, los demás le agarran y le dan una tunda. La otra vez, tu vida, a la cual no le tienes mucho respeto. ¿Por qué les cuento esto? Porque son las cosas que no se ven, donde la gente cree que estás siendo libre, pero es mentira. No estás siendo libre, sino que estás siendo manipulado por una serie de necesidades y en nombre de tu libertad te están encadenando. Como nos cantaba antes Marcos, aunque los barrotes sean de oro, no dejas de estar encarcelado. Bueno, miren, anoche di una charla en la Puerta del Sol en Madrid porque hay una huelga de hambre. Y cuando iba a dar la charla, de repente, que es algo que me gusta pensar, pensé en las películas de zombies. Igual que les cuento esto de las drogas, las películas de zombies también tienen que ver con nuestra realidad. Fíjense que las películas de zombies, algunos autores las han señalado como que los zombies eran la clase obrera. ¿No? Es decir que señalaban que, de alguna manera, eran un peligro que, visto desde las clases altas, pues eso, nos veían como zombies. Yo creo que es una interpretación hipólica. Los zombies son inquietantes porque se parecen a nosotros. De hecho, son como nosotros. No es un hombre lobo. Son como nosotros, ¿no? El segundo elemento es que parece que están vivos, pero están muertos. Y eso como que dices, uy, te da así como medio susto. Después te da también miedo porque basta que te muerdan y te hacen uno de los suyos. Y de repente, estoy combatiendo con ellos, pero de repente me muerden y me hacen de su cofradía. ¡Ups! Otro elemento importante de los zombies es que son obscenos. Es decir, que lo que tenía que estar por dentro está por fuera. ¿No? Lo que tenía que estar guardado, hay que estar para afuera. Las tripas, los pulmones, las arterias y la sangre y tal. Y el último rasgo de los zombies es que son lentos, son torpes, no son muy listos, son así como medio brutos. Pero en cambio, fíjense ustedes, son muchos, van siempre juntos, van siempre juntos y son inasequibles al fracaso. Y andaba yo pensando y dije, coño, ¿cómo los políticos? Fíjense ustedes, son inquietantes porque se parecen mucho a nosotros, más de lo que uno imagina. Parece que están vivos, pero están muertos. Tercero, nos dan mucho miedo porque nos muerden y nos hacen uno de ellos a través de las deudas, a través del voto, a través de hacernos creer que son imprescindibles, como que se muerden, y ya nosotros también somos. Son súper obscenos. Las cosas que tenían que estar dentro, las tienen fuera. Es que cada vez que la cospedal dice que lo baje del sueldo, se lo sube ella a su marido. Es decir, fíjense, estamos en un momento en donde son absolutamente impunes. No tienen ningún tipo de vergüenza en pedir, en decir, les acabamos de dar 40.000 millones y les parece poco. Y sale el tipo de la patronal diciendo, queremos más, y que trabajen como chinos, y que se vayan a la ponia. Es decir, son zombies. Antes por lo menos eran más prudentes, ¿no? Lo tenían dentro, ahora toca fuera, ¿no? Y por último, fíjense ustedes, es indudable que los políticos son lentos, son torpes y son brutos, pero están todos muy juntos. Es decir, es un cártel, muy claro, son muy perseverantes y son inasequibles al desaliento. Yo que he trabajado en la política, yo cada fracaso me quería morir, ¿no? En cambio, los políticos que asesoraba se rehacían, decían, están hechos de otra pasta, ¿no? Y es porque, bueno, porque de alguna manera ya digo, son zombies. Fíjense ustedes, haciendo un repaso, uno dice, bueno, uno ve a Rajoy diciendo, sé que he cumplido mi programa, pero lo he hecho porque me lo han mandado a los mercados. Dice, tú eres un zombie. Esperanza Aguirre, hace unos días, en una entrevista con una pastor, diciendo, yo no sabía nada de la gúrtel, y lo que sabía lo sacaron yo. Dice, tú eres un zombie. El rey, el rey diciendo, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Dices, el super rey de los zombies, ¿no? O, o, y esto ya es, es que parece que es de broma, Rubalcá diciendo, hemos vuelto. Y dices, ¿y a dónde te habías ido? ¿No? Por tal, no, no se rían. No se rían porque es súper serio. Entonces, de repente, el PSOE, dices, es que es una película de zombies. Dice, nos hemos renovado. Y los ves a todos ahí otra vez. O, la renovación es una mujer que la pobre no ha trabajado nunca fuera de la política. De repente, la renovación, una mujer que no ha trabajado nunca fuera de la política. Zombies. ¿Por qué les digo que no es tan gracioso como parece? Porque también somos zombies nosotros. Que ese es el corazón de lo que ando por ahí intentando explicar. Somos zombies y como somos zombies no vemos que somos zombies. Porque si realmente no fuéramos zombies, los zombies los veríamos como zombies. Y como somos zombies que no nos vemos como zombies, no vemos a los zombies que son zombies que no nos ven como zombies. Está claro, ¿no? Pues eso. Fíjese que es este elemento de la zombicidad. ¿De la zombicidad? Venga. De la zombicitud. El cielo está zombificado. Yo lo deszombificará. El deszombificador que la deszombifique. O el deszombificador será. Bien. Y está grabando, ¿no? Juanma, mi fama, la estás hundiendo por tu dinero. Yo no estoy responsable. No me va mal en la vida. Me estaría haciendo la culpa. Miren, si no fuéramos zombies, no toleraríamos que la constitución española se convirtiera en el basural que se ha convertido. El otro día hacía un ejercicio. Son tan tontos los tertulianos de la derecha. Son tan tontos. Porque, ¿saben por qué no se nota que son tontos? Porque van siempre juntos. Pero basta que vaya mi amigo Pablo Iglesias, que vaya Tania, o yo muy menos, pero cuando voy, es que, de repente, ¿qué hacen? O gritan. Porque ya cuando gritan, desaparecen los argumentos y tienen garantizadas las tablas. Ya no hay argumentos, se grita, y bueno, por lo menos saben que tienen garantizadas las tablas. Pero si hablas, pues claro. El otro día, a uno que era el director del ASO, del Marca, y ahora es el subdirector del Mundo. Uno se llama Inda, no sé qué. Dices, ¿esto qué le parece que la riqueza, toda la riqueza de un país, esté supeditada al interés general? ¡Eso es comunismo! ¡Eso os gusta a vosotros los comunistas! Y le dices, imbécil, está en la Constitución Española del 78. Está en la Constitución Española del 78. Igual que está el derecho a la vivienda. Igual que está el deseo de que la herencia no puede convertirse en un factor de desigualdad, y por tanto hay que grabarla. Igual que está el derecho a un trabajo digno. Igual que está un artículo espectacular, el artículo 9, si mal no recuerdo, que dice que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo y la igualdad de los españoles y las españolas. Artículos revolucionarios. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no somos capaces de hacerlos ver? Porque de alguna manera, fíjese ustedes, hemos interiorizado como la parte de zombi que tenemos, que no podemos exigir. Eso, fíjese que Julio Anguita se niega a ser zombi, a que le consideren zombi. Él insiste que la ley está de nuestro lado y que bastaría que fuéramos capaces de hacer cumplir la ley para poder tener cambios radicales. Fíjese ustedes que, ¿cómo es posible que el vicepresidente de la patronal diga, ese que nos dijo que nos fuéramos a trabajar a la ponia, diga el otro día que hay que alargar la jubilación hasta los 70 años, que tenemos que ser más competitivos bajando los salarios, y en la misma comparecencia pida el tipo, en la misma comparecencia pida el tipo más dinero para las autopistas, porque no están ganando lo suficiente, las autopistas de viaje. ¿Cómo es posible que la Asociación Española de Banca esté ahora mismo discutiendo nombrar a un nuevo presidente, que era el tipo que hace dos meses, dos meses, era el supervisor de bancos del Banco de España? La patronal bancaria quiere, para ser su jefe, el tipo que los supervisaba hace dos meses. ¿Cómo es posible que, ya lo hemos olvidado, pero que la responsable de la oficina antifraude, la número dos, sea la tipa aquella de Gescartera, la tipa que llamaba por teléfono a Gescartera para decir, cuidado que os viene una inspección. Esa es la número dos. ¿Cómo es posible que la abogada general del Estado sea la abogada de Florentino Pérez? Claro, son elementos que uno dice, lo toleramos porque de alguna manera hemos interiorizado también nuestra condición de zombies. ¿Cómo es posible que haya ofertas de trabajo donde pidan a una persona, preferiblemente mujer, licenciada, con plena disponibilidad horaria, que abra dos líneas de teléfono en su casa, que se dé de alta como autónomo y te ofrezcan 400 euros brutos? ¿Cómo es posible que te ofrezcan en Infojobs un trabajo donde exigen como requisito ser licenciado en Administración de Empresas para repartir bollería a las 4 de la madrugada por Murcia? ¿Saben por qué? Porque no tienen miedo. Por eso estamos planteando desde hace tiempo que el miedo tiene que cambiar de bando. Porque si tuvieran miedo no harían ese tipo de afirmaciones. ¿Qué hace ese ser ectoplásmico que es Ana Botella? Diciendo hace cuatro días, como todo el mundo sabe... ¡Vaya muy relaxing, capuz, café! Muy relaxing. Diciendo a la tipa, es que como todo el mundo sabe, los servicios de limpieza en Madrid están externalizados. Y dice textualmente, esto lo tienen que solventar los sindicatos y los trabajadores. Ni siquiera las empresas. Los sindicatos y los trabajadores. Fíjese en el planteamiento. Tú vas privatizando ámbitos, la sanidad, la educación, el supuesto de la limpieza, y después dices, yo no tengo nada que ver. Yo pago mi cuota de basuras en Madrid, pero cuando le pido a mi ayuntamiento que me solventen el problema, dice, no, esto es de las empresas. Fíjese qué privatización de lo público. Qué vaciamiento de la democracia. Y claro, la pregunta importante es que nosotros lo toleramos. Lo toleramos. Fíjese que el otro día sale otro ser ectoplásmico, sale una concejala de Madrid a decir, es que se tiene que terminar esto del deporte gratis. Que la gente está muy mal acostumbrada. Más allá de la barbaridad de entender que una cancha municipal es gratis como si no la pagáramos con nuestros impuestos. Pero la tipa está desconociendo un artículo de la Constitución Española que dice que los poderes públicos tienen que garantizar que podamos hacer deporte. Pero en su lectura es, ¿a quién quieren hacer deporte? Pues que pagan, que pagan, que yo tengo ya mi club de deporte y que quieren los chavales jugar al fútbol, pues que paguen. Que quieren una cancha de algo, pues que paguen. Entonces, fíjese en esa lectura cómo no solamente ellos saben lo que hacen, sino que lo que me preocupa profundamente es que vayamos interiorizando ese tipo de discursos. En el libro cuento el caso de una empresa en Honduras, por supuesto, en la Honduras, a la que le dieron un golpe de Estado, sacaron a Mercedaya y pusieron a un tipo el Nobel de la Paz Barack Obama, puso a lobo. Entonces, una empresa surcoreana de 3.500 trabajadores, de repente nos enteramos de que están obligando a los trabajadores a usar pañales para ahorrarse esas horas de ir al baño. Hombres y mujeres usando pañales. ¿Cuál es lo problemático? Lo problemático no es que nos obliguen a los trabajadores a usar pañales porque siempre nos han obligado a algo parecido. Si no es usar pañales, algo parecido. El problema es que si el trabajador dice o pañales o fuego. El problema es que a lo mejor le dice a algunos sindicatos, le dices a tus trabajadores que o se ponen los pañales o me llevo a la empresa a otro lado o cierro. Y muchos sindicatos, y muchos trabajadores dirían trae acá esos pañales. Fíjese que la idea central es que si el miedo cambiase de bando, nadie se atrevería a plantearnos ese tipo de cuestiones. En 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers salió Sarkozy, Obama y la Merkel diciendo que había que humanizar el capitalismo. Vayan ustedes a las hemerotecas. Estamos hablando de hace 5 años. Dijeron, hay que humanizar el capitalismo. ¿Saben por qué? Porque pensaban que íbamos a salir ahí afuera a colgarlos de las farolas. Estaban convencidos. ¿Saben por qué estaban convencidos? Porque ellos hubieran hecho eso con nosotros. Y resulta que nosotros en vez de colgarlos de las farolas nos resignamos. ¿Y qué han hecho? En vez de humanizar el capitalismo nos han inyectado más capitalismo todavía. Fíjense que ellos hacen una lectura correcta de las cosas. Ellos si de repente piensan que la ciudadanía va a presionar, ellos ceden. Pero si la ciudadanía no cede, ¿la patronal qué va a hacer? Presionarlos hasta que seamos trabajadores chinos. 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 12 meses al año. Entre ellos se absuelven. Entre ellos se puede decir una diputada que se jodan y en vez de echarla del partido de inmediato la absuelven. Y dicen no, no hay que exagerar, no hay que sacar las cosas de Quircio, hay que entender el contexto. En cambio, otro blande, una sandalia, o le llama gánster a un gánster y dices claro, es que tú eres muy sincero. Eso no puede ser. En sede parlamentaria decir las cosas reales no estamos acostumbrados. Y le llama gánster y de repente ya digo se arma el jaleo. Entre ellos se absuelve. Un fiscal absuelve a la infanta antes de que haya pruebas nuevas que iba a presentar la fiscalía. ¿A quién? ¿Quién absuelve a la infanta? Pues su padre. ¿Quién absuelve a Bárcenas? Pues todo el dinero que tiene. El PSOE en su conferencia política se absuelve a sí mismo. El Partido Popular absuelve a un juez que mintió y no nos dijo que era el Partido Popular. Y luego los jueces también van a absorber a los partidos de sus pecados. Hay una absolución arriba en ese cielo de la política y las finanzas donde los ciudadanos tenemos la entrada velada. La pregunta importante es, fíjense que es el corazón es por qué nosotros hemos interiorizado todo eso. De ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo siempre cuento que donde yo estudio enfrente tengo un post-it con una frase que dice ¿y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe? Ustedes ven las películas de James Bond al principio llega su jefe y dice ¿sabes qué es esto? Y dice sí, esto es una pistola que se construyó en Toledo en 1517 un orfebre que se llamaba José Ramírez que fue vendida al Socebais en 1915 por 6.000 dólares y que luego fue utilizada en la ejecución de la zarina en el año 17. Coño, le digo otra película ¿sabes qué es esto? Sí, esto es un diamante tallado en Sudáfrica en una mina al suroeste un equipo de no sé qué no sé cuánto ¿sabes qué es esto? Sí, esto es un misil intervalístico con bluetooth y megapíxeles y si luego ustedes ven la película se la pasan fornicando en el casino montando en coche y yo les digo ¿y este cabrón cuando estudia? ¿no? ¿sabe tanto? ¿por qué me pongo yo eso? ahí para saber que cuando tengo el trasero pegado a la silla es porque que no soy James Bond no soy mejor entonces entonces fíjense ¿por qué les digo esto? porque o hacemos el esfuerzo de estudiar o estamos perdidos fíjense igual que a la gente humilde no le gusta la música clásica dices ¿por qué será que a la gente rica y a la gente que tiene acceso a los medios les gusta la música clásica? en cambio parece que a los pobres solo nos tiene que gustar Bisbal y Manolo Escobar por cierto por cierto ¿qué? que gloria esté con el Papa el otro día no es broma iba camino de no sé de dónde entonces cuando vas en el AVE pues ves todos los periódicos entonces me leí el ABC como se dice se los juro se los juro una página entera que decía Manolo Escobar nuestro Elvis Presley se los juro yo ¿sabes que me dio rabia? y dije coño es que ese artículo lo tenía que haber escrito yo ¿no? claro pues yo lo hubiera escrito con otro tonito un carro tal hubiera buscado como otras cositas el artículo era pero agiográfico vida de santos Manolo Escobar con ese tupé imposible que tenía ¿no? Manolo Escobar nuestro Elvis Presley bueno que nos estamos despistando les decía que por regresar a donde íbamos hay que estudiar hay que estudiar ¿eh? fíjese que uno mira a los líderes de la izquierda durante todo el siglo XX y eran intelectuales muy profundos no estoy criticando a nadie ¿no? luego me regaña pero pero uno mira a Antonio Gramsci el que era secretario general del Partido Comunista hombre Gramsci es un tipo que renovó el pensamiento era un tipo golpeado era un tipo además físicamente muy 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 golpeadísimo ¿no? en la cárcel y desarrolló ¿no? en cambio parece que hemos renunciado de alguna forma al estudio y como hemos renunciado al estudio y sospechamos también de la gente que estudia hemos llegado a la conclusión de que los que dirijan los momentos los movimientos críticos parece que no tienen que que estudiar y fíjense que eso nos lleva a callejones sin salida ¿eh? uno de los éxitos de los movimientos indignados fue que se han juntado gente pobre de la ciudad trabajadores desempleados y jóvenes bien formados y en esa mezcla donde se han encontrado los tres han salido cosas muy virtuosas donde no se han despreciado mutuamente yo siempre digo no vamos a discutirlo ahora pero para mí Juego de Tronos es Gandía Sor pero con un enano maquiavélico hay gente que cree que como ve Juego de Tronos es más estupenda y que los Gandía Sor son las canis y los chonis y dicen cuidado cuidado tenemos que hacer un esfuerzo también de reconciliar la base piensan ustedes que la razón de ser del frente cívico es que necesitamos que 8 millones de personas 9 millones de personas hay gente que parece que nos sobran hay gente que sigue postulando verdades absolutas verdades prístinas purezas y con las purezas me da que no vamos a construir tantos millones bien a lo que iba todo esto era para decirles que hay momentos en donde tenemos que hacer esfuerzos esfuerzos de atención para entender que es lo que nos pasa para que no nos ocurra con eso que decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos que nos pasa miren mi idea central cuando les decía con broma que todos somos zombies lo que les estaba diciendo es que todos tenemos en la cabeza todos y todas los que estamos en esta sala tenemos en la cabeza el individualismo y la competitividad todos tenemos una buena parte de nuestra manera de vernos en el mundo y ver a los demás con elementos de individualismo y de competitividad y si ustedes piensan que no piensen en los consejos que dan a sus hijos o a sus nietos en que tienen que estudiar o que no tienen que estudiar como les vamos orientando hacia lugares donde piensen en ellos y sean competitivos la pregunta importante es donde se nos ha colado ese individualismo y esa competitividad y por eso es importante que haya profesores de ciencia política porque para contarles lo que todos ustedes saben no tiene mucho sentido en cambio parece importante que las cosas que no son evidentes las contemos por eso siempre decimos que uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la tierra y es el científico que te dice no, no es así es la tierra la que da vueltas alrededor del sol bueno, pues la pregunta importante que es el corazón de lo que quería compartir con ustedes es por qué y cómo nos hemos vuelto todos individualistas y competitivos pues mire por tres lugares hay tres no, tranquilos tranquilos no se preocupen hay tres lugares en donde nos hemos convertido todos en neoliberales porque ser neoliberal es interiorizar el individualismo e interiorizar la competitividad el primer lugar fíjese ustedes es que hemos mercantilizado el mundo es decir nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas cosas convertidas en mercancías todo se ha convertido en una enorme mercancía vemos que cosas que habíamos sacado del mercado las estamos devolviendo al mercado la educación la sanidad las pensiones en breve el ocio resulta muy complicado imaginarse espacios de nuestra vida que no estén atravesados por elementos mercantiles espacios fíjese que incluso afectan a nuestra cotidianidad fíjese ahora que vienen las navidades ayer lo contaba en la puerta del sol de repente hay allí un árbol de navidad que casi siempre lo ponía el corte inglés ahora lo ponen las loterías del estado que a mi me ponen los pelos de punta porque el anuncio más caro del año es el último o el primero ¿no? el año nuevo o el último de año nuevo y siempre uno de esos anuncios es de loterías de navidad es el estado diciéndonos a los españoles jueguen a la lotería que a uno se salvará entonces yo me estremezco ¿no? es decir que el gobierno de mi país el último mensaje o el primero sea jueguen a la lotería que si a uno le irá bien ¿no? me parece tan estremecedor y que no nos indignemos bueno pues ahí estaba ese árbol enorme en la plaza en la puerta del sol de Madrid y les decía que viene la navidad y fíjese aparece la elegancia social del regalo y de repente nos mostramos nuestros cariños y nuestros afectos comprándonos cosas si tú de repente en vez de comprar de comprar algo lo haces con tu mano con tus manos tu pareja aunque sea te viene y te dice tú lo que eres es un tacaño tú ni me quieres ni nada porque no te vas a gastar ahí un puñado de dinero en el corte inglés ahora si te compras una cosa muy cara tú sí que me quieres tú sí que demuestras mi cariño y encima van construyendo ya digo el elemento de la elegancia social del regalo donde el que no regala es que es un cutre es que no tiene cariño y fíjense ustedes cosas que pueden ser tan hermosas como el hecho de donar donar es hermosísimo hay sociedades construidas sobre el don sobre el regalo sobre compartir pero de repente ustedes ahora que vienen esas fechas tan entrañables de la navidad los que quieran regalarle a sus nietos algo que no se le hayan pedido los nietos pueden quedar ustedes como unos perfectos cretinos y ustedes se gastan un dineral en un juguete y las pilas y se lo llevan al niño y el niño dice abuelo tonto no pedidmelo yo y te quedas como un pendejo diciendo que alguien ha decidido lo que le tengo yo que regalar a mi niño o alguien está decidiendo que tengo yo que regalar a alguien si uno lo piensa dices parecemos tontos fíjese que esta mercantilización afecta a la educación en Estados Unidos hay 30 millones de estudiantes universitarios endeudados y hay una ley en Estados Unidos que impidió a los ciudadanos que pidieran becas para estudiar declararse pancarrota te obligan a comportamientos empresariales pero no tienes ni siquiera las garantías que tienen las empresas no te puedes declarar en pancarrota vi un texto el otro día que quiero leérselo que me parece muy hermoso que dice lo siguiente está por aquí este este es un trozo ah este tiene que ser porque es el que me queda sí se me agrané y dice el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio el autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras prohibido bromear con la cajera que se forma cola hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo las lechugas vienen en bolsa y deshojadas las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido este es un mundo empaquetado enlatado etiquetado clasificado embotellado precintado embolsado plastificado deshuesado desgrasado pelado precocinado y loncheado un mundo no retornable de pvc pet tetrabric aluminio poliestireno expandido y mil tipos de plástico una vida insostenible marcada como nuestros productos con fecha de caducidad el progreso es aséptico escrupuloso exacto y desapasionado yo prefiero vivir a granel comprar al corte que vuelvan las hueveras y el vermut de barril los mercados y los mercadillos conocer a quien regó los tomates rellenar sifones y devolver los cascos comprar lento charlar y perder el tiempo no quiero una vida envasada al vacío aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto amar a granel no dosificar los besos derrochar abrazos reír a puñados hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas no poner etiquetas gastar la amistad a raudales soñar sin rigor y sin medida comerme la vida a bocados y atragantarme de ella Guillermo Viglione si se dan cuenta ustedes si se dan cuenta ustedes la diferencia entre lo que está aquí planteándonos Guillermo y la realidad son un mundo muy intermediado y cada intermediación es una mercancía más si se dan cuenta ustedes es un mundo donde compramos una supuesta perfección acaba de aprobar el ministerio español que tienen que desaparecer las aceiteras de los bares y uno y el argumento es el argumento es es que te van a dar más calidad y dices no hay otra forma de que me des más calidad que multiplicar los envases que multiplicar las basuras que generamos que de repente dar otra rueda más en la mercantilización de los asuntos donde ya todo tiene que estar te digo convertido en dosis que recuerdan esa mercantilización del mundo el segundo elemento fíjense ustedes por donde se nos está colando el neoliberalismo es en la precarización laboral y esto es muy importante entenderlo la precarización laboral fíjense ustedes nos ha robado nuestro lugar en el mundo ese espacio que teníamos donde nuestro trabajo era quien nos iba a organizar nuestra vida el trabajo fíjense ustedes se convertía en el orientador de nuestra existencia el trabajo tu lugar laboral era el que te decía también quién iba a ser tu pareja cuáles eran las posibilidades de tus hijos dónde ibas a vivir en tu trabajo que era un trabajo fijo tú podías organizarte también fíjense ustedes para saber cuál iba a ser tu proyección de vida todo eso ha desaparecido de repente el trabajo se convierte en algo líquido en algo donde no sabes qué vas a hacer y saben ustedes cuál es la propuesta que nos hacen que nos convirtamos todos en empresarios de nosotros mismos es decir que organicemos nuestra vida como si fuera una empresa formate haz dos carreras haz un máster fíjense es estudiar para ser más empleable mi hermano que es chef le contaba que hizo un curso con con Arzac José María con los de grandes estos ¿no? el curso valía valía no, costaba nueve mil euros creo o seis mil euros una barbaridad y me contaba mi hermano que a él no lo había pagado no tenía dinero para pagarlo pero como era amiguito le permitieron hacer el curso pero la gente que pagaba el curso se pasaba el mes limpiando perolas y cortando pimientos ¿qué obtenían a cambio? un papel donde les decía que habían estado trabajando con Arzaco con Argueñano con quien fuera estaban pagando seis mil euros por ser más empleables el problema no solamente es ese sino que fíjense la gente estudia ya no para ser algo más en la vida que decía el bueno de mi padre ya no estudias para encontrar un espacio para crecer para identificarte con quien tú quieres ser de mayor sino que tú ahora estudias para que te exploten un poco menos hasta para ser empleable hay gente que entra al quirófano para ser más guapo o más guapa y entras en quirófano para ser más empleable y lo toleramos y no nos parece terrorismo no solamente eso sino que vamos interiorizando que si nos va mal es por nuestra culpa van ellos mordiéndonos y nos van convirtiendo en zombies de repente si a mí me va mal me echo la culpa a mí mismo por no haber estudiado árabe en alguno de sus dialectos por la noche en internet o por no haber conocido alguna de las variantes de China es decir que uno interioriza que si le va mal es por su propia culpa no porque haya una estructura que no nos deja tiempo ya ni para rascarlos me parece fascinante que estén ustedes aquí es que hace hace más de 100 años decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que nos quita muchas tardes libres pero es que trabajaban un tercio de lo que trabajamos nosotros o sea que estén ustedes aquí haciendo un esfuerzo por construir una sociedad más digna cuando trabajamos más horas que un esclavo en la Grecia clásica pues merece que se den ustedes a sí mismos un aplauso porque están haciendo la precarización laboral la precarización laboral nos hace gente con mucho miedo ¿por qué? porque basta un pequeñito un pequeñito tropiezo para volver a la casilla de salida uno puede hacer todos los esfuerzos pero si de repente pierdes el trabajo dices ups ups yo le pregunto a mis alumnos que cuando son los sindicatos más fuertes cuando hay pleno empleo cuando hay desempleo ellos dicen pues cuando hay desempleo es al revés los sindicatos son más fuertes cuando hay pleno empleo ¿por qué? porque cuando hay pleno empleo te despides y como sabes que vas a encontrar otro tiene más capacidad de presión en cambio ahora no hay capacidad de presión el trabajo se ha convertido en algo líquido es que en Europa no duran ni dos años los trabajos ¿y qué nos están diciendo? que tenemos que acostumbrarnos a cambiar constantemente de trabajo ese es el discurso la flexi seguridad lo llevan en Europa usted va a trabajar toda la vida a poder ser hasta los 70 años pero eso sí de manera muy flexible seis meses en telepizza seis meses reconectando algo seis meses en una tienda de manera que fíjese esa precarización rompe la posibilidad de organizarse a la vida rompe la posibilidad de tener compañeros de trabajo rompe la posibilidad de que tú te organizes ¿no? para saber qué pasos tienes que dar para encontrarte a ti mismo en tu desarrollo laboral tienes que estar constantemente formándote y ya tenemos que pagarnos nosotros nuestra formación es decir que la precariedad nos hace muy individualistas y muy muy competitivos somos empresarios de nosotros mismos y si hemos trasladado a nuestra vida elementos que son de las empresas las empresas compiten porque la que no es competitiva muere pero es que nosotros no somos empresas pero en cambio hemos interiorizado que tenemos que comportarnos te digo como empresas ¿y saben cuál es el problema? que estamos pagando profundamente y por eso es tan importante el frente cívico porque esta precarización laboral ha fragmentado a la clase obrera porque esta precarización laboral empezó a romper la armonía que tenía la clase obrera de identificarse a sí misma como los trabajadores hoy no somos capaces de vernos como trabajadores nos vemos en virtud de como nos va a nosotros y no somos capaces fíjense ustedes de entender que cuanto más funcionarios haya mejor para nosotros es que si hubiera más profesores en vez de tener yo 70 alumnos por clase igual tendría 25 y les enseñaría mucho más pero tengo 70 por tanto les enseño un tercio menos perdón dos tercios menos de la misma manera que las listas de espera serían menores de la misma manera que habría menos problemas en la gestión de las cosas públicas etc. en cambio ¿qué hacemos? internizamos a los funcionarios que se fastidian que sé que lectura torpe ¿no? de nosotros como zombies argumentando a mayor gloria de los enemigos de la igualdad y los enemigos realmente de la libertad de los pueblos en la misma dirección fíjense ustedes la precarización laboral ha generado trabajadores tan diferentes entre nosotros que parece prácticamente imposible que trabajemos conjuntamente y de repente los trabajadores si uno está muy precario otro menos precario nos empezamos a ver entre nosotros como enemigos y empezamos a vernos ya digo como gente que en vez de encontrar los elementos para unificarnos pensamos que somos diferentes y de repente cometemos el error de que un trabajador con empleo fijo puede ver o al revés un trabajador precario puede ver a un trabajador con un empleo fijo como su enemigo en vez de ver como enemigo al empresario o de ver como enemigo a la persona que le está impidiendo tener su empleo fíjense hasta el punto de que estamos pensando estamos pensando que quien ofrece trabajo son las empresas cuando siempre si miran ustedes cualquier manual de economía quien ofrece trabajo son los trabajadores quien ofrece el trabajo los demás demandan las empresas demandan trabajo pero fíjense que torpes somos quienes estamos regalando con el lenguaje cosas que antes estaban claras hasta en los manuales de economía quien ofrece el trabajo su trabajito son los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios lo demandan es igual que ocurre que si uno mira la historia de la teoría política el mandatario siempre ha sido el pueblo y el mandatado el representante en cambio ahora a los diputados los llamamos los mandatarios o a los gobernantes los llamamos los mandatarios y nos olvidamos que no es así que los mandatarios somos nosotros el tercer elemento para ir terminando que nos ha inyectado en la cabeza el neoliberalismo junto a esta ya digo mercantilización del mundo convertir todo en mercancías y fíjense que no se lo he dicho pero creo que es muy muy importante si todos son mercancías ¿qué me impide a mí ser un dios? tener dinero para comprarlas de repente fíjense ustedes si todos son mercancías cosifico la vida de repente me convierto en un monstruo que considero que todos son cosas que si yo tengo dinero las puedo comprar imagínense esto en adolescentes adolescentes que dicen ¿cómo voy a poder tener yo un nivel de vida que me dice la televisión que tengo que tener para no ser un loser para no ser un perdedor la única manera que tengo yo de conseguir ese nivel de renta es metiéndome en cosas ilegales que son las que dan dinero eso en América Latina es el pan nuestro de cada día por eso cuando Chávez decía cuidado con el consumismo que el consumo está muy bien si el consumo es un logro civilizatorio consumir está muy bien pero el consumismo de repente nos ha roto muchas cosas fíjense que yo repito hasta la saciedad que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades nos han convencido de que teníamos necesidades que no son necesarias y en esa en esa compulsión de consumir por encima de lo que realmente necesitamos nos mordieron y nos convirtieron en zombies no hemos vivido por encima de nuestras necesidades pero por encima de nuestras posibilidades pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades lo último ya digo frente a esta mercantilización que nos embrutece que nos convierte en monstruos que nos hace a todos ser rehenes del pecado de la omnipotencia que pensamos que todos lo podemos tener el sexo la amistad el conocimiento porque todo se compra y nos vuelve enfermos porque cuando una persona cree que puede ser Dios ese tipo está loco pero si toda la sociedad cree que puede ser Dios es la sociedad la que está enferma junto a ya digo la mercantilización el segundo elemento que es el pan nuestro de cada día es esa precarización laboral y el tercer elemento fíjense ustedes que nos ha metido el neoliberalismo en la cabeza es la desconexión vivimos en ciudades y ya no sabemos de dónde vienen las cosas es que hay gente que cree que la leche viene del tetrabric y vamos a terminar creyendo que las lechugas vienen de la tierra cortadas y limpias en el envase que nos contaba Guillermo y tú das a la manija y se hace la luz y no sabes de dónde viene la luz y no sabes de dónde viene el agua y de repente si no sabes de dónde viene el agua puedes permitir que haya campos de golf regando y luego ocurre como ha ocurrido en Lorca que hay un terremoto ¿por qué? porque has sacado todo el agua que había y has dejado un huevo tan grande tan grande tan grande pues que se cae el pueblo o de repente en esa locura desconectada tú dices voy a inyectar gas en Tarragona porque sin darte cuenta de que estás cambiando cosas que llevan siglos siglos articuladas cuando desde la ecología nos dicen principio precaución cuando desde la ecología nos dicen si no sabes los efectos no lo toques estás diciendo algo muy sabio le preguntan a un indio pies negros que por qué no haraba la tierra y él dice clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre tú puedes pensar que ese indio es un hippie simpático o puedes entender que hay una sabiduría en ese indio que sabe que tocar la tierra que lleva millones de años construyéndose a través de ensayos y errores y que el ser humano venga a cambiar la tierra es peligroso y por eso esa sabiduría del indígena deberíamos prestarle atención desde aquí ¿qué queda? ¿qué queda? con riqueza de agua y de biodiversidad en el mundo la Amazonía ¿por qué? porque la gestionan indígenas en cambio fíjense ustedes en esa interiorización torpe de la realidad seguimos viendo a los indios pues eso como indios como indios que no saben hacer las cosas pero esos indios son los que están ahora mismo manteniendo el pulmón de todo el planeta y seguimos sin respetarlos porque nosotros ya digo vivos desconectados y ahora que hace fresquito y corriendo a poner calefacción y la gente en calzoncillos por la casa sin darnos cuenta de qué es lo que hay detrás ya digo de ese elemento de la misma manera fíjense ustedes que los alimentos ya no sabemos de dónde vienen y que por lo general nos hemos desconectado de cualquier tipo de autoproducción alimentaria y no sabemos a lo mejor creemos que los huevos vienen de los paquetes de huevos esa desconexión fíjense ustedes tiene mucho que ver con el hecho de que vivimos en ciudades y también tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico que está muy bien que está estupendo pero también nos hace olvidarnos que necesitamos a los demás la conclusión fíjense de todo esto es que la televisión que lo decía antes la televisión es un desarrollo tecnológico al final nos hace pensar que nos bastamos que somos de alguna manera dueños del mundo de que lo que nos cuenta la televisión coincide con lo que es y no nos damos cuenta de que eso no es así y al final como les decía antes no tenemos tiempo es curioso que en un mundo donde supuestamente estamos tan conectados ya no tengamos tiempo para casi nada y si no tenemos tiempo para producir la vida ¿cómo vamos a tener tiempo para producir el ocio? termino el problema de todo esto fíjense ustedes el problema de todo esto es que tenemos mucho miedo a veces más consciente y a veces menos consciente miedo a que nos convirtamos en una mercancía y nos devoren miedo a no poder tener los recursos suficientes para desarrollar el modelo de vida que nos han dicho que es el que nos corresponde y que si no lo tenemos nos vamos a sentir unos fracasados y vamos a tener que vivir enganchados a los ansiolíticos y a los antidepresivos miedo fíjense que curioso a estar desconectados sociedades tan ricas sociedades con tanta riqueza y al mismo tiempo sociedades tan solitarias enganchadas ya digo a los antidepresivos porque nos han hecho comprar su concepto del tiempo nos han hecho pensar que el tiempo antes pasaba y el tiempo ahora se gasta entonces en esa interiorización de gastar el tiempo de que el tiempo es oro hemos perdido tiempo como decía también Guillermo hemos tenido tiempo para las cosas que son importantes tiempo para estar aquí por ejemplo o tiempo para hacer cosas que no sean productivas el miedo el miedo fíjense ustedes lo tenemos tan interiorizado por todas estas razones que a veces los golpea de una manera inclemente han visto ustedes recientemente al canal no como lo han cerrado y como después de cerrado han salido los trabajadores a decir todo tipo de cosas que les hacían decir y yo pensaba pensaba en una frase de Venezuela que decía tarde piaste pajarito fíjense que esa gente como interiorizó ocultar las responsabilidades políticas en el suceso del metro como ocultaron todos los casos de corrupción como ocultaron toda esa ese ir y venir de los juzgados de su clase política como ocultaron todas esas sinvergonzonerías y al final de haber perdido la dignidad como periodistas y la dignidad como personas solamente después encima los despiden y es entonces cuando salen a decir ay tarde piaste pajarito conoce todos ustedes y sacamos nota de ese miedo de ese miedo que al final nos golpea profundamente la frase de Martin Niemeller que se suele atribuir a Bertolt Brecht pero es de un pastor protestante Martin Niemeller que decía ¿y por qué vinieron los nazis? y él dice primero se llevaron a los comunistas pero como yo no era comunista no dije nada luego se llevaron a los sindicalistas pero como yo no era sindicalista no protesté luego se llevaron a los homosexuales pero como yo no era homosexual no dije nada luego se llevaron a los judíos y como yo no era judío tampoco alcé la voz ahora vienen a por mí pero ya no hay nadie para hablar en mi defensa nos han hecho creer que no existe alternativa y es mentira el Nobel Stilis o el Nobel Krugman se han hecho famosos porque han demostrado a toda la academia de los premios Nobel que es mentira que no hay alternativas y nos han demostrado que el éxito principal del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no había alternativa y era todo mentira no había ninguna evidencia de que tú abras las fronteras y exportes más no había evidencia ni teórica ni empírica de que tú bajes los sueldos a los trabajadores y te aumenten el empleo no hay ninguna evidencia de que tú bajes los impuestos a los ricos y suba la inversión eran todo mandangas es que en el año 73 en la última crisis grande antes de la actual cuando de repente un país como Chile intentó encontrar la alternativa que era un socialismo no como el soviético sino un socialismo con nuestro humano ¿qué hicieron? le hicieron un golpe de estado ¿quién lo financió? Estados Unidos ¿y a quién mandaron? para organizar la economía a Milton Friedman el padre del monetarismo el responsable de esta concepción que tenemos ahora neoliberal su maestro quien era Hayek ¿a quién le dan el premio Nobel de economía en el año 74? a Hayek y a partir de ese año al año siguiente se lo van a dar a Friedman es decir durante casi 20 años los premios Nobel de economía son neoliberales que nos hacen creer fíjese y esto es súper importante que lo vean que nos hacen ver que los problemas no eran políticos sino que los problemas eran técnicos antes de ayer tuve una pelea muy fuerte con un ser ectoplásmico yo solo tengo que ver con seres ectoplásmicos cuento siempre porque creerán que es una broma pero estuvo una semana golpeado porque tuvo un debate en cuatro con Javier Granados Javier Granados es un senador del Partido Popular que fue el responsable de la comisión del Tamayazo cuando saben que ganó las elecciones el PSOE y con la izquierda unida iba a gobernar Madrid y de repente no aparecieron dos diputados y es de ahí donde van a hacer Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre viene de ahí esos dos diputados bueno y una comisión la persiguió este señor y claro la comisión dijo que no había que todo estaba estupendo y este es el senador yo cuando iba al debate con él miré en Google empecé a leer su biografía y parecía el padrino de Mario Pucho créanme entonces voy al debate y el tipo hace un mes y medio y estaba moreno decía pero la gente no está tan morena en noviembre ni en octubre entonces yo estaba tenía dificultades para identificar su moreno porque era un moreno raro hasta que me acordé tengo una casita ahí en Segovia me acordé del cochinillo asado ¿saben ustedes cuando se asa el cochinillo ese color que tiene así como de caramelo ¿no? entonces yo vi a ese señor color cochinillo caramelo con pulseras hasta aquí foforecentes ¿no? la pulsera de esas diciendo soy guay soy alternativo yo le dije a ese señor oiga el líder de su biografía parece que estoy leyendo el padrino y en vez de darle un cabezazo que es lo que me hubiera tenido que hacer como eres fíjese la impunidad que tienen que tienen estos estos señores bueno este señor bueno da igual voy a terminar es que son tantas cosas las de ese señor luego les cuento no, no es que tiene que ver con la impuridad que les decía tiene que ver con que les da todo lo mismo tiene que ver con con que nos están tomando el pelo tiene que ver con las cosas que dicen cuando no hay cámara y las cosas que dicen cuando hay cámara es un lugar que dices ahí si pudiéramos hacer como el diablo cojuelo esa novela de Guevara de la picaresca donde el diablo levanta los tejados de Madrid y tú puedes ver el comportamiento de la gente si fuéramos capaces ya digo de ver esos elementos y ver como nos engañan como cuando nos dicen que no hay alternativas nos están engañando nos están haciendo creer que no hay alternativas ¿cuál es el elemento que hemos interiorizado? que si cambiamos las cosas las vamos a explorar y de repente mucha gente que dice no lo toques que lo vas a estropear no toques la constitución que nos va a salir peor no abras el melón constitucional y luego van ellos y con agosticidad y alevosía el partido socialista y el partido popular cambian la constitución y aquí pasa después gloria y no pasa absolutamente nada ¿no? y nos quedamos todos como idiotas diciendo pero no habéis dicho que no se podía tocar y de repente ellos cuando les interesa cambian ni más ni menos ni más ni menos que el artículo 135 para decir que tiene prioridad el pago de la deuda por encima del gasto social y por tanto dinamita en el artículo 1 de la constitución española que dice que España es un estado social y democrático de derecho no es social porque le damos prioridad al pago de la deuda no es democrático porque no nos preguntaron qué nos parecía ese artículo y no es de derecho porque tampoco hay ningún juez que quiera hacer valer la constitución y estableciera la inconstitucionalidad de ese artículo que por cierto el tribunal constitucional alemán cuando hay algún tipo de artículo de esas características lo frena es muy fascinante comparar el Bundesverfassungsgericht el tribunal constitucional alemán compararlo con el tribunal constitucional español como ellos hacen siempre valer la constitución y la condición de estado social de la constitución alemana y como claro ellos hacen cosas que les benefician a ellos y lo hacen valer aunque después los demás luego lo paguemos bueno como nos han hecho creer que lo vamos a empeorar y sobre todo lo que les iba a decir por eso les contaba antes no he perdido el hilo todavía en todo les decía que en mi relación con seres ectoplásmicos vi con mucha claridad una cosa que me gustaría que se llevaran ustedes de esta charla porque es una idea central el ser ectoplásmico con el que estuve hace tres días en Valladolid en una conferencia sobre la transición era José María Fidalgo ex secretario general de comisiones obreras un tipo que venía de presentar las memorias de Aznar y el tipo se jactaba de presentar yo es que voy a donde me llamen y hago valer mis ideas y decías pero tío no nos tengas con mandangas es decir tú estarás ahí por otras razones pero tú estás ahí normalizando a Aznar al presidente de la guerra estás normalizando a un tipo donde el secretario de un sindicato que se supone que es de clase y de confrontación estás normalizando a ese señor que a lo mejor en otro país debiera estar en la cárcel por participar en la guerra de Irá con 600.000 muertos te estás poniendo a un lado de un tipo que si tú fueras como Dios manda que dice Rajoy si tú fueras como Dios manda lo que tendrías que hacer es decirle a ese señor que habría que encarcelarlo por participar en el genocidio dirá y vas y te haces unas fotos y te echas unas risas en la discusión confía en algo el planteamiento suyo era que lo que quieren los trabajadores son soluciones a sus problemas hay muchos cuentos y muchos radicales los trabajadores lo que quieren es que les solvente sus problemas a mí si se me rompe la rueda de un coche lo que quiero es un buen mecánico que me lo solvente y si se rompe una tubería yo creo que venga un buen fontanero eso es lo que tiene que ser un sindicato fíjese que en ese discurso funciona un sentido común que no es tan raro que no es un sentido común que de repente nos haga saltar pero que está diciendo ahí Fidalgo que está diciendo tanta gente que los problemas no son políticos sino que los problemas son técnicos que los problemas son técnicos y si los problemas son técnicos ¿quién los solventa? los expertos si nosotros interiorizamos que los problemas que nos ocurren sean las pensiones sean el problema del euro sean el problema del empleo son problemas técnicos el pueblo no hace falta porque tienen que venir los expertos a solventárnoslo estén ustedes muy atentos porque van a ver casi que en el 100% de los problemas con los cuales estamos peleando hay técnicos que dicen que tienen la solución y que no nos necesitan a nosotros y pagan bien en la puerta de mi despacho en la facultad de ciencias políticas de la universidad completense de Madrid tengo un chiste de mi filósofo favorito que es el roto donde están sentados en una mesa dos tipos con cara de importantes y uno le dice al otro este problema es muy complejo necesitamos la opinión de un experto y le dice el otro estoy de acuerdo a favor o en contra y vas a encontrar siempre seguramente un experto que te diga lo que tú quieres oír vas a encontrar un experto que te diga que el cambio climático no es mano humana sino que responde a los cambios climáticos históricos no vaya a ser que pongas una ley que impida las emisiones de CO2 te vas a contar un experto que te diga que las pensiones se solventan con una serie de fórmulas matemáticas que demuestran que tenemos que jubilarnos a los 70 años y abrir fondos privados de pensiones siempre te vas a encontrar expertos y nosotros lo que tenemos que decir es no son decisiones políticas no son decisiones técnicas si hay dinero para los bancos ¿por qué no hay dinero para la educación? si hay dinero para unas cosas ¿por qué no hay dinero para otras? ¿cómo es que va a venir un técnico a solventarme un problema que me afecta a mi vida? que me afecta al modelo de sociedad que quiero por tanto fíjense ustedes con todos los problemas de la parálisis es que pensamos que ellos son los que saben y nosotros no tenemos ni puñetera idea termino de verdad todo esto que les he contado todo esto que les he contado se agrava en el caso de España ¿por qué? porque en España nos falta el elemento central democrático de Europa si ustedes miran la constitución francesa del 46 si ustedes miran la constitución italiana del 48 si ustedes miran la constitución alemana del 49 lo mejor de esas constituciones ¿saben ustedes quién lo puso? el antifascismo el antifascismo hace cuatro años el presidente de la patronal francesa dijo textualmente que había que sacar de la constitución francesa todos los elementos todos los artículos que había colocado el Consejo Nacional de la Resistencia que era donde estaba Stefan Gessen y el jefe de la patronal dice tenemos que sacar todos esos artículos fuera ¿por qué? porque el antifascismo que fue el que derrotó a los nazis cuando termina la segunda guerra mundial tiene fuerza para exigir que realmente los países europeos fueran estados sociales y democráticos de derecho ¿cuál es la diferencia que tiene España con el resto de Europa? ¿por qué España es diferente? que yo se le he dado mil veces vueltas y por eso hay otro libro que escribí contándole la transición a mis padres la transición contada a nuestros padres yo ahí no entendía porque yo veía a Italia y decía coño es que Italia tiene a Bernusconi y a mí me descabalaba mucho tienen a la mafia tienen al Vaticano y de repente me dicen claro es que Italia se parece mucho a España ellos tienen la mafia y nosotros tenemos oligarquía y caciquismo ellos tienen el Vaticano nosotros tenemos a la iglesia de los roncos y compañías por eso tienen ellos a un Bernusconi que se parece tanto a nosotros podíamos tener perfectamente un Bernusconi en España pues yo decía pero pese a todo Alemania pero Italia es diferente ¿y por qué es diferente? porque ellos tienen el antifascismo en el 45 casi hay una guerra civil en Italia igual que la hubo en Grecia ¿por qué? porque en los tratados de Yacht y Potsdam dijeron que Italia tenía que ser occidental pero había un partido comunista que prácticamente tenía el 50% de la población y se tuvieron que reunir todos los países y las fuerzas de los Estados Unidos es decir aquí no va a haber comunismo pero pese a todo el antifascismo tanto los partidos el partido comunista como el partido socialista presionaron para construir una constitución muy potente el artículo que les digo de que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida la libertad de los españoles y la igualdad es un artículo copiado idéntico idéntico de la constitución italiana del año 48 lo mejor de Alemania lo puso el antifascismo lo mejor de Francia lo puso el antifascismo en cambio nuestro país desapareció el antifascismo porque este país se acostó franquista y se levantó demócrata este es un país donde el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia Arias Navarro y carnicerito de Málaga responsable de las masacres aquí los políticos se acostaron franquistas y se levantaron demócratas y los catedráticos de universidad y los jueces y los policías y de repente nos quedamos inermes y de repente un tipo que tenía que estar en la cárcel como fraga por defender y alentar un régimen fascista en Alemania hubiera estado en la cárcel aquí lo nombramos jefe de la oposición y lo ponemos a redactar la constitución española fraga el tipo responsable responsable de falsear los diarios de Enrique Ruano y presentar su asesinato por la policía como un suicidio el tipo que rapó el pelo a las mujeres de los mineros el tipo que firmó sentencias de muerte cuando era ministro de Franco el tipo que dijo que la calle era suya cuando mueren cinco trabajadores en Vitoria ese personaje que nunca se arrepintió del franquismo sino que lo defendió lo pusimos a redactar nuestra constitución de manera que claro no es extraño que la gente en la Puerta del Sol cuando el 15M reclamara a Stefan Hessel pero después las banderas republicanas y claro el 15M tenía razón es que la bandera republicana decían divide nos divide y es verdad que nos dividía y la gente que estaba reclamando a Stefan Hessel por ser un miembro de la resistencia no podía reclamar el hecho de que el primer tanque que entra a liberar París en el 44 es el tanque Guadalajara de republicanos españoles no lo saben y de repente esa bandera republicana que tenía que ser la bandera heroica de un país que le paró tres años los pies al fascismo de repente desaparece de la memoria y uno mira hacia atrás y donde encuentra su rabia anticipada uno mira hacia atrás y donde encuentran las razones para estar aquí esta noche o para estar allá afuera peleando si miras hacia atrás y no ves nada ves que el rey te salva la vida o políticos que son muy importantes donde encuentran las razones para pelear si te han negado la historia de tus mayores que están enterrados todavía allá afuera en fosas comunes y en zanjas que responsabilidad tan fuerte ha tenido la izquierda en este país por decir con la ley de amnistía que estaban enterrados todos nuestros muertos era mentira con la ley de amnistía salen 90 personas de la cárcel en el 77 90 y en cambio les perdonamos a ellos 40 años de dictadura y el golpe de estado del 18 de julio del 36 y no solamente eso sino que como no tenemos memoria de nuestra historia olvidamos olvidamos que el 18 de julio del 36 aquí hubo un golpe de estado y la gente salió a la calle a pedir armas o a cogerlas mientras que el 23 de febrero del 81 aquí hubo un golpe de estado y la gente se metió debajo de la cama si hubiéramos tenido la memoria histórica de nuestra pelea anda que va a venir Tejerito o esta gente en una operación organizada por el rey Juan Carlos organizada por el rey Juan Carlos y van a venir a otra vez enrumbar nuestra democracia y volver a meternos el miedo termino de verdad fíjese que al final de todo esto de lo que se trata entre muchas cosas es en desaprender cosas que nos han enseñado no se trata de regañar a gente que ha interiorizado todo esto que ha interiorizado que el mundo es una gran mercancía que vivimos en una enorme supermercado que hay que desaprender que la precarización del mundo nos obliga a nosotros a hacer esfuerzos sobre humanos a pensarnos en empresarios de nosotros mismos y hacer lo inhumano para ser empleados que tenemos que volver a conectarnos en vez de desconectarnos que importante ahí aparece el frente cívico como un elemento frente de unión de cohesión desde abajo que tenemos que terminar con esa visión idílica de la transición que nos desconecta de nuestro pasado y que no nos permite luchar con la derecha o con el pensamiento conservador que ha hecho un relato de la historia que les justifica todo lo que hacen y en la constitución de Cádiz de 1812 viene el rey Juan Carlos el antepasado suyo era Fernando VII el que abolió la constitución de Cádiz y viene el rey Juan Carlos a decirnos en nombre de la constitución de Cádiz de 1812 que en este momento de crisis hagamos como hicieron los españoles durante la constitución de Cádiz que todos juntos con entrega y sacrificio construyeron la patria grande en vez de recordarnos que lo que hicieron los españoles fue levantarse y decirle a su antepasado te vamos a colgar que es un método bastante pedagógico en la historia y no ahora no ahora de democratizar las monarquías la gente dice es que hay monarquías en otros lados pues en casi todos los lados le cortaron la cabeza a algún rey de verdad en la historia y aquí el único aristócrata que se decapitó fue esquiando uno y eso no tiene los mismos efectos pedagógicos que de una guillotina